Siempre es necesario tener en casa un lugar de trabajo. No importa si lo armás en un rincón cerca de la escalera, dentro de un dormitorio, o destinas una pequeña habitación como home office. El escritorio debe medir como mínimo 70 centímetros de largo, 40 centímetros de profundidad, 75 centímetros de piso a cubierta, 75 centímetros desde el piso a la base, con 65 centímetros libres para las piernas. El espacio para la silla debe ser mínimo de 105 centímetros, que equivale al lugar que ocupa, más lo que necesitas para moverla. Como vas a pasar muchas horas en este lugar, evita problemas de postura y dolores corporales. Para eso es bueno que la silla tenga apoyabrazos, un asiento regulable en altura y ruedas para moverse. Para trabajar en un lugar ordenado y cómodo, hay que tener muebles que permitan almacenar los objetos de uso diario y los más ocasionales. Pueden ser estantes abiertos, donde todo está a mano, repisas sobre el escritorio y barras de cocinas con baldes para guardar los lápices. Lo ideal es tener estos tres organizadores a no más de 80, 40 y 30 centímetros del escritorio. Y para los elementos que se usan de vez en cuando, podés poner en otra pared estanterías altas. Generalmente servirán para poner los equipos grandes como impresoras o escáneres. Además tenés cajoneras con ruedas para poner debajo del escritorio o al lado según el espacio que dispongas. Una buena idea para mantener el orden en el escritorio es poner dentro de los cajones organizadores de cocina. Hay de distintos tamaños y alturas y como son transparentes, podrás encontrar todo en un abrir y cerrar de cajón. Destina una pared a la planificación de tus actividades, ya sea con un calendario de pared o un corcho para tener las anotaciones a la vista. Y podés aprovechar para reciclar el papel que desechás solo agregando un segundo basurero. En un escritorio hay que distribuir bien la luz para que no existan sombras que molesten. Podés poner lámparas de sobremesa en el escritorio y una luz más puntual en las repisas más altas. Hacé de tu home office un espacio cómodo. Tomá las mejores ideas y adaptalas al espacio que dispongas. Así podrás aprovechar mejor las horas de trabajo o estudio. Encontrá todo en nuestros locales o en Sodimac.com